Siempre es interesante enterarse y hablar directamente con la persona que está en el medio de todo lo que sucede en FIBA América, en este caso el Secretario General de FIBA América, Alberto García. Todo lo que sucede en este torneo pasó en algún momento por su escritorio o su teléfono. Es un hombre muy ocupado, pero lo comparte unos minutos. Alberto, desde el punto de vista organizativo, hemos visto todo tipo de experiencias en los últimos ciclos de dos años. En Puerto Rico, por ejemplo, un torneo que lamentablemente tuvo que cambiar de sede a última hora, y se hizo un buen trabajo. Argentina tuvo la ventaja de una preparación más extensa y contundente. ¿Qué estamos viendo en este torneo? Bueno, yo comentaba recién que el torneo para nosotros terminó en el día de ayer, cuando empezamos. Porque el trabajo previo es el que de alguna manera hace que las cosas estén hoy como están. El estadio está precioso, el público acompaña permanentemente, los vestuarios, los hoteles de primer nivel. Te digo, Álvaro, una cosa muy simple. En el año 2003, 2004, comenzamos con este proceso. Porque hoy tenemos 15 jugadores de la NBA aquí, producto de que ellos quieren estar en el torneo de FIBA América. Porque FIBA América, de una manera u otra, cambió una serie de cosas para brindarle a nuestra figura, a nuestras estrellas, que son ellos, las mejores posibilidades. Hoteles de cinco estrellas, la mejor alimentación, transportación adecuada. En fin, todo lo que tú piensas que nosotros hicimos en este momento, lo hicimos para mejorar la estadía de los jugadores en un torneo que es tan largo, que es tan dificultoso, que trae tantos riesgos de lesiones, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay 15 jugadores de primer nivel, o más, de primer nivel del mundo aquí. Otra cosa que ha hecho muy bien FIBA América, en mi opinión, en los últimos dos o tres torneos, ha sido un esfuerzo consciente de crear mayor profundidad. Cuando vienen 10 selecciones que verdaderamente 7, 8 compitan, en vez de quizás las últimas, años previos, 5, 4, que eran competitivas. Y específicamente, te voy a dar un par de ejemplos. El técnico de Cuba es un argentino. El técnico de Paraguay, que los coló en el sudamericano en quinto puesto, si se aparecen aquí buscando ganar un partido y aparecer en este tipo de certamen por primera vez en 22 años, es argentino. O sea, es un esfuerzo consciente de FIBA América de tratar de reforzar y profundizar el campo competitivo. Sí, no hay ninguna duda. Y tú estás hablando de países, digamos, pequeños como Paraguay, que por primera vez es así. Yo estoy preocupado por Puerto Rico, estoy preocupado por República Dominicana, estoy muy preocupado por Brasil. O sea, Brasil puede mucho más, Dominicana puede mucho más, y Puerto Rico por supuesto que sí. O sea, lo que tenemos que tratar de que las que están o han alcanzado una posición privilegiada en el continente y en el mundo, se mantengan. Y las otras que están un poquito ahí, que no caigan. Porque si tú te recuerdas, Brasil tuvo una década espectacular y como no hubo una renovación, un crecimiento, un desarrollo, como lo ha hecho Argentina, evidentemente también nos preocupa. O sea, nos preocupan también los países que están arriba, porque necesitamos que evidentemente tenga mejores jugadores y mayor cantidad de jugadores mejores. Porque nosotros ya sabemos que los mejores se van a ir a las mejores competencias del mundo. O Europa, o la NBA, ¿no es cierto? Pero evidentemente nosotros tenemos que trabajar internamente en cada uno de esos países. Y lo vamos a hacer, porque tenemos un plan, tenemos un programa, y lo vamos a lograr con ello. Hay tantos, tantas oportunidades, pero tantos retos que de nuevo pasan por su escritorio. Pero pienso que uno de ellos, lo más importante, es cómo se desarrollan las raíces, las bases, los chicos, la capacitación de técnicos que enseñan estos chicos para eventualmente desembocar 10, 15 años después en esta competencia. Ese es el tema. Nosotros tenemos una visión al 2022. Yo por eso digo, ayer terminó este torneo para mí. Yo ya estoy trabajando en el Preolímpico de Mujeres, que va a ser en Colombia. Y estoy trabajando en los torneos del año que viene. O sea, nosotros ya tenemos las sedes para todos los torneos del año próximo. O sea, las bases, como bien tú dices, es lo más importante. Pero ¿cuál es el inconveniente que estamos teniendo, Álvaro? Es que las federaciones nacionales no tienen la manera de poder hacer las cosas mejor dentro del país. Porque no tienen los recursos, porque no tienen los recursos humanos inclusive, no solamente económicos, sino humanos. O capacitación. O capacitación. A pesar de lo que hacemos y lo que damos, no ha sido suficiente. Porque enviamos una clínica para entrenadores o para árbitros en un país, cada cinco años, cada ocho años. Y estamos tres días. Nadie puede enseñar en tres días y nadie puede aprender en tres días. Necesitamos conformar las asociaciones de entrenadores, las asociaciones de árbitros, las escuelas de árbitros y las escuelas de entrenadores en cada uno de los países. Y tratar de fomentar de esta manera, no solamente que el niño tenga las posibilidades de aprender. Porque hay lugares donde se juega dos meses en el año. Se juegan nueve partidos. Ningún niño va a crecer con nueve partidos en el año. En consecuencia, tenemos que modificar muchas cosas. Pero estamos en el camino. Yo creo que como una de las grandes, digamos, posibilidades de mejorar las cosas, es si conoces el problema que tienes. Y nosotros conocemos el problema de cada una de las federaciones. Quiere decir que también tenemos la solución para esas federaciones. Y las vamos a trabajar. Va a depender muchísimo de lo que quieran hacer ellos. Yo te puedo dar la mano, Álvaro. Pero necesito que tú me des la tuya para que la cosa pueda funcionar. Hablando ahora de la oportunidad, y yo sé que es una oportunidad que tienen ustedes ya en mente. Mencionaste a las chicas, las damas. Sí, sí. El papel de la rama femenina en el baloncesto como espectador, como madres de jugadores, y sobre todo como jugadoras. Sé que han tenido éxito en torneos regionales, que francamente les ha sorprendido la respuesta de ese grupo. Y sé que tienen como meta también desarrollar esa parte del baloncesto. Sí, sin ninguna duda. Nosotros ya hemos puesto mucha atención en el baloncesto femenino y también tenemos un plan para ello. Tan especial y tanto que vamos a empezar, que por ejemplo ahora tenemos un campamento previo al campeonato preolímpico en Neiva, Colombia. Tenemos un campamento exclusivamente para árbitros mujeres. Y ya lo vamos a hacer con entrenadores. Y para el año próximo tenemos previsto, probablemente en Puerto Rico, un campo, un camps para todos los jugadores y jugadoras con entrenadores y árbitros, etc. al estilo de lo que hace Estados Unidos generalmente para detectar nuevos valores. Lo vamos a hacer en Puerto Rico como sede permanente de nuestra academia de baloncesto en el continente. Creo que hacemos las cosas para mejorar, porque incrementar la cantidad de niños o tener niños y no tener buenos entrenadores es lo mismo que nada. Si tenemos niños y tenemos buenos entrenadores, porque tenemos buenos baloncestos, tenemos que tener buenas competencias. Teniendo buenas competencias necesitamos buenos árbitros. O sea, estos elementos son fundamentales y hay muchos países que no tienen eso. Por ejemplo, yo presenté un trabajo hace muy poco tiempo en la FIBA relacionado justamente con este problema. Y les decía al final, como conclusión, que nosotros tenemos tres países en el continente en el que no tenemos nada que hacer. Uno de ellos es Estados Unidos. Que independientemente de cómo se manejan las cosas privadas y las competencias son privadas y la federación de los Estados Unidos es una federación con límites de hacer cosas, los resultados son exitosos. Eso significa que tienen un plan. El otro país es Argentina. Argentina hace todo correctamente. Tiene una buena base, tiene buenas competencias, tiene buenos entrenadores, porque tiene escuela. Aquí nadie trabaja como entrenador si no pasa por los cursos de certificación. Y lo mismo pasa con los árbitros. ¿A qué no adivinas, Álvaro? No entiendo. Uruguay. Uruguay. Uruguay, por la cercanía con Argentina, tiene el modelo argentino. Y lo hace. Y lo sigue. Tienen escuelas de entrenadores, tienen escuelas de árbitros, tienen buenas competencias. Lo que pasa es que es un país pequeño, de tres millones de habitantes, y está todo centralizado en Montevideo, lo que no le permite mucho crecer. El resto de los países todos necesitan algo. Y estamos trabajando con ello. Por ejemplo, ahora en este programa que te comenté, Visión 2022, hemos seleccionado seis países para trabajar con ellos. Hemos seleccionado en Sudamérica, Colombia, Chile y Brasil. México, República Dominicana y Puerto Rico. Con esos seis países, a partir del 2012 vamos a empezar un trabajo conjunto. FIBA América, FIBA, FIBA América y Federación Nacional. Si esto, en el correr del tiempo, porque esto no vamos a ver los resultados pasados mañana. Estamos abundando el 2022. Exacto. Diez años. Sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la solución. Solamente tenemos que buscar la manera de ponerlo en marcha. No le quieren interrumpir más, porque se tiene que preocupar de Neiva. Y luego del torneo de las Américas, el torneo FIBA América 2013. Así que muchísimas gracias, secretario general Alberto García. Gracias. 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 Gracias.